¡Sorpresas divertidas! ¡Hola lindea! ¡Preciosa bebé! ¿Sabes? Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy voy a enseñarte a utilizar el baño. Porque te estás haciendo mayor. ¿Sí? Vamos chiquitina. Bueno, sí. Nos llevamos a brejotas también. Y para este vídeo tengo este nuevo juguete. Es para bebés y me gustó muchísimo. Y tiene distintos niveles para que los niños aprendan a ir solitos al baño. Además me gustó muchísimo porque me encantan los juguetes interactivos. Y este tiene sonidos por todas partes. Ahora lo veremos y espero que al lindea le encante. Pues este juguete está lleno de sorpresitas. La verdad es que es muy divertido. Tiene aquí debajo un abecedario con letras de colores. Y este es para que los bebés puedan aprender cositas. Es un baño súper educativo. Y ahora vais a ver por qué. Tiene aquí este botoncito para cambiar los niveles que os contaba antes. Y si los cambiamos cada nivel pues hace una cosa distinta. Mirad. Explora y descubre. Vamos a cantar y jugar. Y el de arriba. Vamos a escuchar y aprender. Es como el más básico para aprender. Vamos a dejar este de momento. Y así os enseño las cositas que tiene el baño. Por aquí tenemos un peine. Y escuchad qué dice cuando levanto el peine. El peine sirve para tener el pelo bonito y limpio. Claro que sí. Es muy graciosa esta voz. Y ahora mirad cuando lo pongo. El peine es azul. Vamos a ver qué pasa cuando cojo la pasta de dientes. La pasta sirve para tener los dientes limpios y frescos. El tubo de pasta de dientes es rojo. Los ruiditos son súper graciosos. ¿Verdad que sí? Cepíllate los dientes con la canción del ABC. A, B, C, C, E, F, G, H, I. Es una canción muy rockera del abecedario. Y lo más gracioso es que el lavabo también se ilumina al ritmo de la canción. Veremos qué pasa cuando dejo el cepillo de dientes. Cepíllate los dientes con la canción del ABC. Veremos qué pasa cuando abro el grifo de agua fría. La luz que ha salido es de color azul. Y ahora vamos a ver con el agua caliente. Vamos a lavarnos las manos. Es roja. Creo que solo nos falta descubrir el jabón que no se puede quitar. Es solo apretar. Así. El jabón sirve para lavarse las manos. Y suenan burbujitas. ¡Gracias! 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 Luego seguiremos viendo todas las posibilidades de musiquitas y sonidos que tiene con Lindea. Ahora quiero terminar de enseñarte el baño y lo que trae, como este accesorio que es una toalla y lleva aquí esta anilla para colgarla. Está muy bien. Aquí está la perchita y es muy gracioso tenerla así, ¿verdad? Y por último, aquí hay un reloj para saber las horas, aunque siempre serán las 7 menos 10. Dos mil años más tarde. Vamos, Lindea. Es hora de aprender a usar el lavabo. Mírate en el espejo. Estás muy guapa. ¡Gracias! Es divertido, ¿verdad? Es que el espejo deforma un poco la silueta. Mira, Lindea, voy a contarte un poco cómo funciona. Tú tienes que ir agarrando las cositas, sacándolas de su sitio. Puedes tocar todo lo que quieras porque en realidad esto es un juguete para bebés como tú. Y con la voz del juguete y las canciones aprenderás a lavarse las manos, cepillarte los dientes y peinarte tú solita. ¡Gracias! Creo que le gustará muchísimo a Lindea. Pues bueno, pequeñita, te dejo aquí con tu nuevo juguete educativo y vuelvo en un ratito. ¡Anda! ¿Cómo funcionará esto? Con el peine te peinarás cada día, cada día con el peine te peinarás ¡Qué gracioso! Hmm, creo que ya te peinaste solita. Peínate el pelo. Hmm, ahora quiero lavarme las manos. ¡Espera! Pero ven, ¿qué asunto me has dado? ¿Qué estás haciendo? Pues evitar una desgracia como te va a mojar tú las manos. ¡No! ¡Quiero una rebón! Bueno, ¿qué? ¡Es que no tengo razón! ¡Ay, Ben! Eres tan buen amigo. ¿Cómo te preocupas por mí? Pero no, no tienes razón. Mira, Ben, esto es un juguete. De aquí no sale nada de verdad. Ni agua, ni jabón. Todo es de mentira. Pero está muy bien que te preocupes por mí, amigo mío. La cosa es que no entiendo muy bien por qué te ha traído a ti, Nudia, y a mí no. Es que aquí hay favoritismo y yo no lo sé. ¡Uy, no! Si, Nudia, te quiero un montón y lo sabes. Esto es porque me ha dicho que me estoy haciendo mayor. Pero yo soy mayor que tú. Yo soy mayor, Ben, aunque te cueste admitirlo. Mírame, soy mucho más grande. Bueno, pues me da igual. Yo quiero hacerme mayor y quiero aprender a ir al lavabo solito. Como tú. Ah, sí, claro. Hagámoslo juntos. Será muy divertido. La pasta sirve para tener los dientes limpios y frescos. El tubo de pasta de dientes es rojo. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Extruda, iré, tú, re! ¡Wow! El jabón sirve para lavarse las manos. Vamos a lavarnos las manos. Bueno, yo diría que ya hemos aprendido a lavarnos las manos. Y esa cosa del lavabo. No es tan difícil hacerse mayor como dicen, ¿verdad? ¡Qué valindea esto de hacerse mayor! Está chupado, ya verás. ¡Orejota, ven para acá! Solo quedas tú. Tienes que aprender a hacerte mayor, como todo. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este nuevo juguete. No tengo ni idea de qué está haciendo orejotas aquí. Y, Ben, yo diría que no había venido conmigo. Pero, bueno, da igual. Si te gusta este vídeo y quieres más aventuras de mis bebés, pincha el dedito arriba a un super like. Para vosotros también, que sois mis super fans. Os quiero muchísimo. Y suscríbete para no perderte en los próximos vídeos. Te espero en los comentarios y en las redes. Adiós, adiós. Y suscríbete para no perderte en los próximos vídeos. ¡Suscríbete para no perderte en los próximos vídeos! ¡Suscríbete para no perderte en los próximos vídeos!